¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! Vamos a ver Belén, ¿cómo carajos Puedes, puedes, puedes tener esta maldita varita en tu escote todo el rato? ¿Pero cómo entra eso ahí? Pero si esta varita... Pero si esta varita es enorme Y yo las tengo enormes Pero... Timmy, escucha, ¿vale? Eh... Iba a sacar fotos, pero tengo ya memoria llena, papi ¿Pero fotos de qué? En fin, escuchad una cosa, chicos Tenemos que poner el reto de likes ¡Timmy! ¡7 likes! ¡Belen! Por segundo Tiene que haber 7 likes por segundo en este vídeo Y también... Es súper difícil Sí, la verdad es que es complicado Pero más complicado es que también le den todos los que no estén suscritos Al botón de suscribirse Y... Bueno, ¿qué os parece que intentamos utilizar la varita? A ver qué pasa, a ver Vamos a ver A ver... No me ha satisfecho antes Pero... Papi, ¿tú quieres que me den? ¿Tú quedas varita? ¡Ah! Me encanta este niño Sí, 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 sí no funciona No funciona No tienes que hacer la musiquita tiriririririririririririririririririririririririririririr externar te mira Que pasa ayy por dios Vaya pedazo de almendra tienes ahora a ver ya paca a ver a ver abracadabra pero Al revés pata de cabra Tiringan Creo que me he basado ¿Por qué estás haciendo papi? Es que Espera un momento Benen a ver tus pechos A ver Abra, cadabra, no sé cuántos más Pechitos ¿Quién eres? Soy el mago ¡El mago! ¿Qué es eso? el mago que es el mago de la varita esto es tuyo ella sí que sabe pero no me quiere decir es que es una cleptómana a ver es que no robas cosas me robaste el corazón en verdad le di una paliza y lo dejé inconsciente pero me trabó hace acoso 18 estúpido no te inventes vamos a centrarnos a ver señor mago te explico esta varita estaba dentro del escote de belén y la saque y de mono me la dio ella porque tenemos que ayudar a la belén pequeñita una vez hacerse mayor por ciento de los pasos y nadie es cosa de la varita es hacer lo mayor vamos a ver cómo puede hacer mayor una persona con la varita porque es de mí la bonita y te enseñará y me lo prometes pues claro vale toma mira de dónde ha sacado eso oye no me harás cosas malas con eso no mira papi te ha metido una galita timmy eso es un palo mira mira jibidi 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 métete el palo para el culo por qué le hablas así al niño te molesta si te parece súper lindo bueno a ver vamos mago toma para timmy timmy no por favor timmy no era 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 a ver dónde tenemos que ir señor mago de la varita lo primero que tenemos que hacer es pues ver a esa persona y donde se habrá quedado la belén pequeñita está dentro de casa la he matado la he matado belén nada de matar a tu belén contraparte carajo no está por aquí no está arriba 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 vamos a ver timmy timmy está en el baño vale timmy pues vete a cagar a ver está por aquí arriba a ver melencita pequeñita aquí no en la sala de juguetes a ver no ahora pues solo queda la habitación pequeñita mira señor mago esta es mira que mona mi niña mi niña y tengo que ayudar a una niña pequeña si a que sea mayor nada de hacer lo que estás pensando no 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 papi timmy mira mira yo le hago un conjudo a eso papi padre ganda timmy no porque no no quiero porque vas a meterle el palo por el no voy a hacerle jibidi jibidi pero que eso no le va a ayudar mira jibidi jibidi no pero con el palo mágico tonto vale intentalo jibidi jibidi que salga ganda otra vez jibidi jibidi timmy vaya una mierda de hechizo casi funciona yuhuu ha estado muy cerca no yo no puedo a ver escucha escucha una cosa mira acércate tranquila tranquila pequeñita mira este mago no me quieres como soy si te quiero como eres pero escucha tu tranquila que este mago parece subnormal capaz intenta hacerte el hechizo y bueno pues no funciona o pasa cualquier otra cosa o le pasa a timmy o no se no te vas a morir berencita y si te quiero como eres pero mucha gente dice que quiere que seas mayor de nuevo así que vamos a intentar conseguir el punto intermedio pobrecita que mona es eh señor mago ya puede usted hacer los conjuros si lo estoy haciendo uuuu 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 pero que hace papi no lo se lo mas importante es que tiene que beber el elixir de los dioses eso es vodka efectivamente yuuu me lo dio un ruso ehh belen no bebas el vodka vale que eres muy pequeñita para beber eso pero como que no si me lo dio el dios del vodka yuuu pero que hace que que pero eh pero que pasa se paso a ver a ver ostras tu vaya melones mas grandes colega uuuu porque este esta pequeño ehh 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 Pero, pero, Belén, cariño, es que si te estuvieras viendo ahora mismo ¿Qué? Sí, te veo pequeñísimo ¿Y qué pasa? ¿No todo es pequeño? ¡Pero bebe el agua! Vale, bebo, bebo Es que estoy súper en shock Os veo enormes, a ver ¡Qué mona! ¡Ha funcionado! Pero es que ahora no es una bebecita pequeñita Es una lolilla Ay, mi nix Ay, abrazo, abracito, abracito Bonita A ver, mami Mira, papi se está olhando con Medellín.exe ¿Qué le ha pasado a nuestro hijo? Tiene la cabeza muy rara Sí, mago raro, por favor, ¿podría arreglarle la cabeza a nuestro hijo? Sí, tiene que beber un poquito de agua Ah, no, no, no Al revés, el ex de los dioses Te explico mientras tanto, ¿vale? Lo que ocurre es que antes eras súper pequeñita Y perdiste la memoria Y ahora, bueno, el mago este te hizo gigante Y luego tuviste que beber agua Y ahora te has convertido en una niña pequeña Muy mona ¿Te has liado con Medellín.exe? No, ella me dijo que si no lo hacía No conseguiríamos la varita mágica Para poder ayudarte a conseguir tu forma original Lo hice por ti Además, tú ahora es pequeña y dijiste ¡Qué monos! ¿Eh? Sí No, no, no Sí, 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 sí Pero, eh, pero Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a tu hijo? ¿Qué pasa? ¡Mago! Pero vamos a ver ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué os pasó? ¡Toma agua! ¡Yahú! No tengo vida cabecita ¿Pero qué le pasa a esta niña? Sigue siendo una niña ¡Que no te metas con ella! ¡Que no te metas con ella! ¡Que es la esposa! Además, podría ser nuestra hija ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no, a ver Eres mi esposa, pero ¡Que te den por saco! ¡Ya está! ¡Pero, eh! Belén, cariño Que no, que es broma Oye Oye Oye, quiero decirte una cosa ¿Qué? Mira Y aunque Y aunque el mar Y aunque el cielo fuese un papel Y el mar fuese un tintero No tendría espacio para escribirte lo mucho que te quiero ¿Eh? Es un poema Cuando te veo Mi corazón palpita como una patata frita ¿Qué? ¡Y la teco como te! Eso me lo dijo el otro día Justamente ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Esa es verdad, mami Mira, mira, mira Tengo todo que amar de movimiento Que no, pero Belén, cariño Belén, te prometo que es mentira ¿Por qué siempre me metéis en estos fregados? No se pregunten ¡Me voy! ¡Yahoo! Pero, pero Pero Espera, la marita La varita Tú, tú la varita La varita Tírame la varita Que me tiras la varita Que me tiras, me cago en... Pero si la varita es mía ¡Me la habéis robado vosotros! ¡Que le tenemos que ir a la cabeza! ¡Esperad! ¡No! La cabeza de nuestro hijo es más importante ¡Ya lo sé! ¡Maldito mamá! ¡Ahhh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado la cabeza, papi? Nada Pero... ¡Tropeceme, ah! Pero la cabeza ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice yo mal en esta vida? Para tener esta vida ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿Y si le ponemos peso en la cabeza No volverá al sitio? ¿Pero Belén? No sé Es una sugerencia ¡Mmm, mmm, 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 mmm!